¿Qué es el Dr. Francisco Martín Leal? Soy el Dr. Francisco Martín Leal, soy jefe de servicio de Quirón Salud Sagrado Corazón en Sevilla y el motivo de esta entrevista es por el Día Mundial del Glaucoma. Este es uno de los días más importantes para la oftalmología porque es una enfermedad, el glaucoma, que es una enfermedad silente, una enfermedad oculta, una enfermedad que no da síntomas y por lo tanto es muy importante que el público en general sepa de que deben hacerse controles periódicos para intentar erradicarla. En España, que hay aproximadamente 45 millones de habitantes, pues el 2% está en afecto. Y esto no es que sea una cifra alarmante, sino que lo alarmante es que la mitad de estas personas no conocen que tienen la enfermedad. Y es una enfermedad, es una neuropatía progresiva que va afectando a unas células ganglionarias, que son las que forman el nervióptico, y son las que después van a conformar el campo visual. Son las que después van a hacer que podamos ver todo el campo visual de una vez. Si estas fibras se van degenerando, el campo visual se va decreciendo sin que el paciente se dé cuenta porque la misión central está conservada y hace que cuando es en etapas progresivas, pues una pequeña cantidad de estas personas que lo padecen pues pueden quedar ciegas por el glaucoma. Así que nuestra misión más importante como médico, como jefe de servicio, como hospital, es la prevención de una de las enfermedades que puede dar uno de los síntomas más desagradables, más importantes en la vida de un paciente, que es la severa. Gracias.